Hola, soy nuestra administradora de vlog de noy y este vídeo se va a salir un poco de la temática de mi canal pero tenía muchas ganas de hacerlo porque necesito sugerencias. Hace tiempo se me antojó en plan coger un mapa del mundo y poner los lugares en los que había estado. Cuando me puse todos los lugares porque yo solamente me he movido por Andalucía, también estaba en Madrid, un poquito en Asturias y un par de lugares en Japón. Me di cuenta de que el mapa se quedaba muy, pero que muy vacío y entonces empecé a poner muy poco en plan lugares que me gustaría visitar. Puse un par y cuando me quise dar cuenta tenía el mapa lleno de anotaciones de lugares donde quiero visitar. Y si queréis los dejo aquí abajo en la caja de descripción todos los lugares que me gustaría visitar. Sé que muchos de ellos no puedo porque ya sea porque están en guerra o porque las mujeres no son bien recibidas, un montón de razones, pero tienen cosas que me llaman, ya sea porque lo he visto en tal anime o porque es un lugar de grabación, por ejemplo, de Juego de Tronos o porque salió... porque está basado One Piece. Se me han tocado ahora a viajar y conocer el mundo. Así que me gustaría grabar este vídeo para pediros a vosotros que me digáis y me recomendéis lugares para visitar, lugares que digáis tienes que ver esto antes de morir. Me encantaría que escribáis cosas de vuestra ciudad o de vuestro país que digáis merece la pena que visites esto. Porque por ejemplo de Latinoamérica no tengo absolutamente nada, tengo poquísimos lugares apuntados. Y a lo mejor porque de España y Europa, como estamos muy cerca, pues conozco más lugares. Pero de Latinoamérica no conozco casi nada, así que os animo a todos a que me dejéis lugares de vuestras ciudades o de vuestros países que digáis que de verdad merecen mucho la pena. Bueno, por mi parte también es un mapa que si interesa podéis también echaros un vistazo y apuntaros también vosotros a las cosas. Además de que también os animo a que hagáis vuestro propio mapa de lugares que habéis visitado y lugares que os gustaría visitar porque os va a dar muchas ganas de viajar, os va a dar muchas ganas de conocer el mundo y va a decir, es que no conozco casi nada, es que el mundo pensamos que así, es que en realidad es enorme, 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 pero a la verdad tan enorme que se tira de una persona, de otra persona conocida, te conoce a todo el mundo. Y bueno, era solamente hacer este vídeo porque me apetece llenar mi mapa de lugares que tengo que visitar porque estoy organizando muchos viajes, estoy ahorrando para conocer el mundo, es que básicamente es conocer el mundo. Y bueno, ahora mismo los países que tengo por visitar, el año que viene quiero visitar Lisboa, también quiero visitar Bruselas, ir a algún país más y sale en plan Gibraltar, pero ¿por qué me pillanla o no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os tengo que darles de verdad las gracias porque esto es una petición mía personal y por un capricho mío personal de conocer el mundo, pues os pido a vosotros que me ayudéis a completar mi mapa. Y nada, muchas gracias por verlo y ya lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Mátale!